Manzanillo, Veracruz, el abanderado del PRI a la presidencia, José Antonio Mid, afirmó que en su gobierno habrá estrecha colaboración del fisco y del área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda con Pemex para combatir el robo de combustible. Durante su cierre de campaña en este municipio del sureste veracruzano, el extitular de Hacienda señaló que habrá colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que coadiuva en investigaciones de lavado de dinero. Agregó que, suplementariamente, Pemex contará con todo el respaldo del ejército, la marina y las corporaciones de seguridad pública para hacer frente al huachicoleo, José Antonio Mid, foto, reforma. Hay que entender que Pemex está al centro de la solución, pero que no le toca enfrentar el problema solo. Túnel de huachicoleros en Toluca Fototemática En esta nota, elecciones 2018, Veracruz, José Antonio Mid, huachico, Leo Pemex.